El PRD presentó una denuncia penal de hechos ante la Fiscalía General de la República contra Pío López Obrador y David León Romero por actos de corrupción relacionados con el financiamiento privado morena para destinarlo a actividades electorales en estado de Chiapas y en el proceso electoral federal de 2018. Por el presunto delito de lavado de dinero, los dirigentes de Sol Azteca, Ángela Ávila y Karen Quirogo acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General para señalar que se debe investigar al hermano del jefe del Ejecutivo Federal por no haber reportado el 1.400.000 pesos que recibió por parte de la exsecretaria de Protección Civil, de acuerdo con lo que se dio a conocer a través del video difundido hace unos días por el periodista Carlos Loret de Mola. Karen Quiroga, líder del partido del PRD, dijo que se debe investigar a fondo este hecho y aclararse de dónde salieron los recursos, donde incluso no hay duda que se rebasaron los topes de campaña por cifra de dinero y que sin duda esto es corrupción. Los dirigentes periodistas confían que en el titular de la dependencia federal, Alejandro Gertz Manero, llame a comparecer a los dos implicados en el video e incluso al propio presidente, a reconocer que él tenía conocimiento con la antelación de estos videos, con lo que se puede hacer con partícipe del delito.